¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Bienvenido otro día más a esta sección Buscando Joyas. Vamos a ver si hoy encontramos una joya que últimamente está difícil, ¿eh? Últimamente, coño, Santi, nos está poniendo la lista cosas raras, ¿eh? Vamos a ver, pero dice que hoy, hoy, hoy no nos va a decepcionar. Siempre dice lo mismo, pero vamos a ver. El artista que nos han recomendado en el día de hoy se llama Bebecita, ¡uy! Y el bebec, el bebec, ¿no? Y la canción se llama Bebecita. Vamos a ver, vamos a ver. Domingo 10 de enero del 2021. Que esto fue reciente, ok. Ok. Ya con el shh, ese ya, ya me jodió el día. O sea, me jodió el día. A ver, a ver. Miren, aquel ya se jodió, ¿sabes? Esto está jodido, ¿sabes? O sea, no hemos ni empezado. Y miran aquel ahí, echando la mirada mantequilla, ¿sabes? Que esto se jodió. Uf, los cristales, ¿sabes? Lo vieron. Rompió los cristales con la mirada mantequilla. Y clan, no, a ver. ¿Qué pasó, qué pasó? Martes 12 de enero. Yo ya me perdí de la fecha, ¿sabes? 12 de enero. Un par de días después, no sé. ¿Qué pasó? Que se está peleando. Se está peleando la muchacha. Entró el barbero le echa el ojo. No, vas, te quiero comer ahí, ¿no? A ver. Mira, 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 mira. Mira ahí, a ver, a ver, a ver qué película es esta. Mira, mira, mira. El bebé, el en urbano, dímelo de mí. Sé que a ti te gusta estar conmigo, yo, yo, yo lo sé. Pero es que tú tienes marido y eso también lo sé. Es mejor vernos en secreto. Está bien, está bueno. Está mejor de lo que me esperaba, ¿eh? ¿Qué pasó, qué pasó? Ok, ah, entonces la muchacha esta y el otro y el novio trabajaban, trabajaban en la barbería, ¿no? Todo esto trabaja en la barbería. Ok, ok. Esa barbería no va a durar mucho, ¿no? Pero bueno. Entró, entró el bebé, ¿no? A la barbería. La bebecita quiere que le den, me pago la suite del hotel, me llama para vernos, no ve la hora de comernos. Es que cuando está más sola, rápido se descontrola. Muy duro la mete sin necesidad. Ella es mi diosa, pero peligrosa. Cuando está conmigo se convierte en... Ah, entonces la muchacha esa está siendo infiel como el otro barbero. Otra cosa, en la cama somos unos anormales, porque somos humanos disfrazados de animales. Queremos que esto se dé, pero así no puede ser. Pensemos cómo y vamos a ver si esto puede ser. Queremos que esto se dé, pero así no... Llegó el novio, llegó el novio, pero vamos, llegó con flow de agente. Eh, ahí en modo agente, ahí investigación. Esta me está poniendo cuerno. Esta le está comiendo el nepe a otro. Pero así no puede ser, pensemos cómo y vamos a ver si esto puede ser. Y el mantequilla este, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué tiene que ver aquí? Eh, ¿qué tiene que ver? A ver, a ver, a ver. Sé que a ti te gusta estar conmigo. Oye, eso no se hace. Eso no se le pone la mano a una mujer. Eso no se hace. Oye, le pegó ahí a la pobre... O sea, a quien le tienes que pegarse a este. No a la muchacha, a este. O sea, para que se calle una puta. Oye, son bromas, son bromas. Me estoy pasando, me estoy pasando. No, son bromas. Oye, no, pero talento sí tienes, ¿sabes? Está bueno el tema, en verdad. Toma, ahí va, fetón, no. A ver. Se jodió, se jodió. Se jodió, se jodió. Pelea. 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 Toma, toma, toma. Toma. Ganó, ganó, ganó. El ganador se come el chocho hoy, ¿no? El ganador come chocho hoy. Y le calienta la comida, pero él no te sabe comer. ¿Por qué sigues con él, 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 él? ¿Por qué sigues con él, 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 él? Perdiste, perdiste, oye. Y de paso, péguenle también a este, ¿sabes? Por favor. Peguen a este, ¿sabes? Al mantequilla este, ¿sabes? Que me está tocando las bolas ya, ¿eh? Son bromas, oye, son bromas. Me estoy pasando con el... Me estoy pasando con el pana. No, está, está bueno el tema, está bueno. Se jodió, volvió, volvió, ¿sabes? Viernes 15 de enero, venga, venga. Empieza el round 2. A ver quién gana hoy, a ver quién se come el chocho hoy. Y no puede ser, pensemos como hoy. Vamos a ver si esto puede ser. Sé que a ti te gusta estar conmigo, yo. Yo, yo lo sé. ¿Qué está pasando? Que tú tienes marido y eso también lo sé. Es mejor verlo en secreto. Hay que ser un poco discreto. No, eh, ah, vale, vale. Le dio la medalla, la medalla, ¿no? La medalla, mira, ahí pone el director, ¿no? Ganó en la pelea, come chocho y te vuelve el director. Ok, ok, ok. Hay que ser un poco discreto. Es mejor verlo en secreto. Hay que ser un poco verlo en secreto. Y ahora, como perdiste, a limpiar, ¿no? Estos dos a follar y este a limpiar, ¿no? Esa es... Si no es peliculón, ¿no? Y este, ¿cuándo me lo sacan? ¿Cuándo me sacan a este? ¿Cuándo le pegan a este? Eso es lo que más quiero. Y yo ahora... Me estoy pasando... ¿Con quién? Con el bebek. Me estoy pasando un poco con el bebek. Hay que ser un poco discreto. El que come callado, come las veces que quiera. El que come callado, come las veces que quiera. Ok. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ahora están ahí los dos ahí. ¿Qué está pasando? El mundo dirigido por... Alexis Guerra, ¿no? Le gustan las guerras, ¿no? Las peleas, ¿no? Mira, mira ahí. No, no, mira, mira. No. Eso era lo que tenías que haber hecho desde el segundo cero. Me pasé un poco. Me pasé un poco con el bebek. No, está bueno. Está bueno el tema. Está bueno. Ok, ok, ok. Mira ahí con todos los créditos. Como si fuese una película Hollywood aquí. ¿Me entiendes? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ok. Nada. Vamos a dejarle ahí... Les dejo el link en la descripción del video para que vayan a dejar con epidemia sin mí. ¿Eh? Vamos a dejarle ahí un comentario ahí. Le tení... Alguien sabe a quién también tenía que haberle pegado. Vayan ahí y me dejan saber. Me responden por ahí, cabrones. Por epidemia. Sí. No, 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 no